Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal. En esta ocasión vamos a hacer una pequeñísima y breve guía para que sepáis cómo utilizar las mesas de crafteo que nos han regalado en el propio paquete de regalos del evento de Blackwood que aún tenemos activo a falta de un día. Para poder completar este evento lo primero es tener la expansión de Blackwood, si no la tenéis, mal vais. Y en caso de que la tengáis deberíamos habernos dirigido al apartado de Quest Starter y coger este que pone Event Quest Bounties of Blackwood. Lo recogeríamos, veis que es una misión gratuita, completaríamos los tres requisitos que nos piden y al hacerlo pues habríamos participado en ese porcentaje que nos pedían a nivel comunitario del evento de Blackwood, de Bounties of Blackwood. Son tres cositas muy sencillas, había que viajar a la ubicación de un ojo en el mapa, matar a un boss de mundo y visitar la zona donde están los NPCs que dan las misiones diarias. Ya está, se completaba y se había participado. Al participar, si la comunidad llegaba al 100% pues nos daban una serie de regalos y entre estos regalos pues vienen cosas muy chulas. Entonces en el primer bloque deberíais encontrar esto que yo ya tengo reclamado que se llama Bounties of Blackwood Reward Bundle. Tenéis 14 días, 11 al momento de yo grabar este vídeo para poder reclamarlo de forma completamente gratuita. Y ya os digo que vienen mogollón de regalos muy interesantes, entre los cuales un dummy de trial para la casa para que podáis practicar con bonus de trial, vuestras rotaciones, tres mesas de crafting, repito, muy interesantes que es lo que vamos a abordar en este vídeo, entre otras cosas. Si miramos el contenido, dentro debería venirnos una primera caja amarilla, dentro de la cual vendrán una serie de regalos y una segunda caja amarilla. Abriríamos la segunda caja que vendrían más regalos y una tercera caja y así hasta un total de seis cajas amarillas, ¿vale? Muy importante. En cada una de estas cajas, como digo, pues van viniendo regalos y en alguna de ellas saldrá el dummy, las tres mesas, etc. Viene muy bien. Aparte, tenemos una mascota de pulpito, pinturas para el cuerpo, para la cara y el DLC de Deadlands gratuito que sale el 1 de noviembre. ¿Vale? Así que nos ahorramos un DLC de final de expansión que nunca viene nada mal. Bueno, para poder ver estas mesas tendríamos que irnos al apartado de Slotable Items, solo que vendría a ser lo mismo, ítems de acceso rápido que podemos colocar y veremos estas tres mesas. Tendríamos una de Woodworking, una de Blacksmithing y otra de Clothier. Si leemos la descripción dice, usar este ítem en una mesa de set de crafteo para crear una copia, la cual podrás colocar luego en tu casa. En caso de que tengas, claro. Si no tienes casa, igualmente vas a tener tres mesas, pero tendrás que dejarlas guardadas en el banco. La de Blacksmithing cubriría armadura pesada y armas del estilo vagas, espadas, mandobles, etc. La de Clothier viene, bueno, y aparte armadura pesada, ¿no? En la de Clothier tendríamos armadura ligera y de cuero, y en la de Woodworking el resto de armas como arcos, bastones, etc. Los iconos que deberíais fijaros en el mapa para saber dónde hay una mesa de crafteo sería esta especie de martillo atravesado con un clavo y fuego de fondo. Y si leéis a la derecha, pone parte del set Diamonds Victory, en este caso, y veis que es un bonus de cinco piezas. Entonces, imaginaros poder fabricar a cualquier nivel, desde nivel 1 hasta nivel 50, con la calidad de equipo que queráis, armaduras de conjunto. Ya sea para personajes nuevos que hagáis para vosotros, o personajes de amigos que acaben de empezar a jugar. Y queráis que vayan lo mejor equipados posibles desde el principio, ¿de acuerdo? Así que es un muy buen regalo este que nos han hecho, como os digo. Y bueno, yo voy a hacer caso totalmente al líder de la guile en la que estoy, que me ha recomendado que copie las tres mesas del set de Herland Conqueror, que está en Blackwood. Y ese es el set, pues que vamos a copiar nosotros. Vosotros podéis hacerme caso a mí, a su vez, hacerle caso a mi líder de guild, o no, y coger el que queráis por el camino, ¿vale? Pero ya os digo que hay varios sets de crafting por el mundo, no solamente hay uno o dos, hay varios. Y a mí el que me ha recomendado mi Raid Leader, vamos a decir, o mi Guild Master, es este en el que estoy, del Herland Conqueror, ¿vale? ¿Por qué? Y además creo que está muy bien. Es un set híbrido, como podéis ver, añade 129 puntos de daño de arma y de hechizo, 1096 puntos de magia máxima y también 1096 puntos de estamina máxima, bastante híbrido. Y el quinto bonus es muy interesante, incrementa la efectividad de tus trades de arma un 100%. Esto se traduce en que podéis curar mejor, hacer más daño y tanquear mejor. Dependiendo de qué rol le utilicéis, dado el trade que vayáis a poner, podéis prácticamente sacarle provecho con cualquier tipo de personaje, ¿vale? Obviamente este set lo pondríamos en el apartado de arma y joyería, por ejemplo, si quisiéramos sacarle más provecho. Pero bueno, está muy bien. Es un set híbrido, nos vale para todos los roles. Imaginaros poner un trade de curación y con esto no sé si curaría un 16% más, un 30% más, no lo sé. Pero bueno, está muy bien y sirve, ya os digo, para gilear, pegar, tanquear en cualquiera de los sitios. Así que le voy a hacer caso y voy a copiar yo estas tres mesas, pero podéis copiar la que queráis a lo largo y ancho de todo el mundo. Bueno, estamos por aquí, en este lugar y vemos que las mesas están distribuidas por todas partes. Así que, siguiendo el consejo de esto, lo único que habría que hacer es copiar literal la mesa que corresponda a cada lugar que estemos. En este caso estamos en la mesa de woodworking, si no recuerdo mal, así que esa va a ser la que copiemos. Os recuerdo que en la de blacksmithing encontramos armadura pesada, armas de estilo espadas, dagas, mandobles, etc. En la de clócier vienen las de armadura ligera y mediana juntas y en la de woodworking el resto de armas como bastones, arcos y escudos. Así que esta es la mesa en cuestión que tenemos nosotros delante, la de woodworking, y lo único que hay que hacer es darle a copiar. De hecho, si entramos a la mesa de woodworking vamos a ver que no hay ningún botón ni ningún lugar en el que se pueda hacer nada. Con la mesa no hay nada, para lo cual nos diga, oye, pues aquí, copia la mesa aquí, no es así. Así que bueno, lo único que hay que hacer entonces, vamos a mirar por descarte, ya os digo, todas las opciones para que veáis que no es en ninguna de ellas. Lo único es estar de frente, que aparezca por si acaso el título de la mesa, no vaya a ser, no vaya a ser, que no debería pasar nada, pero por si acaso. Y le damos a utilizar a la mesa de woodworking. Y ahí se pone a invocarla, y ya estaría, con tontería incluida, pero ya tenemos copiada la mesa. ¿Vale? Así de sencillo. Ahora vamos a revisarlo y en el apartado de furnishing, ahí tenemos efectivamente nuestra mesa de woodworking station Heartland Conqueror. ¡Genial! Pues ahora lo único que hay que hacer es buscar las otras dos mesas, la de blacksmithing, que la tenemos aquí. Así que nos vamos de nuevo al apartado de slotable items, buscamos en el apartado de trophies, y le damos a utilizar a la de blacksmithing. Bien, invocamos, y otra mesa más que se nos viene al canto, y por si acaso volvemos a revisar que todo esté en orden. Ahí lo tenemos, blacksmithing station Heartland Conqueror. Y la última, que debería estar ahí arriba, que es el banderín de la tijerita cortando, pues tenemos la de glocier. Y con esto, ya habríamos copiado las tres. Buscamos la mesa, que está por aquí, y la invocamos. ¡Ey, oye, 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 oye! Ahí está. Y ya está, con la tontería incluida, pero ya tenemos copiadas las tres mesas. Y así de fácil es, gente. Fijaos que poquito hemos tardado. Y ya tenemos tres mesas de crafteo de un set de mundo, que en principio, según mi guildmaster, pues es bastante interesante. Y yo creo que sí, que tienes razón. Me pasó los porcentajes que podría alcanzar de curación máxima, de daño, de tanqueo, y creo que combinado, obviamente, con un segundo set que podremos combinarle, va a estar muy pero que muy bien. Y ya está, lo único que hay que hacer es esto. Ahora, ¿cómo se fabrican los sets de crafting? Ahí arriba debería estar popeándoos una guía, que subí en dos partes, de cómo funciona el crafting. Pero bueno, resumidamente, veréis que a mí en la parte izquierda me dice, Research two more traits to unlock this. Es decir, para la pieza de pecho en concreto, me pide que desbloquee o descubra dos traits más. Y como veis, a cualquier nivel se puede fabricar esto, desde nivel 1 a nivel 50, cualquier tipo de grado de color, verde, azul, morado, amarillo, hasta donde os lleguen a vosotros los materiales. Esto está muy pero que muy bien. Y obviamente vais a poder seleccionar el trait que queráis luego. Así que imaginaros poder tener un set de conjunto de 5 piezas con trait de training para aprovechar los eventos de doble experiencia y levear a tope los personajes. Y que encima puedan pegar más o curar más y darles más utilidad. Esto está súper bien. Vale, entonces, aunque vais a tener por ahí arriba, como os digo, popeando la etiqueta de los vídeos de crafting, que son muy cortitos y solamente son dos. Y ahí lo vais a entender todo bien. Os voy a hacer rápidamente un resumen. Y es que, por ejemplo, si miramos la pechera, que me decía que me quedaban dos traits más para desbloquear, comprobamos que yo tengo 3, 4 y 5 traits aprendidos. Y necesitaría dos más, 7 en total. Entonces seguramente yo pondré divines y infused. Y con esto, pues básicamente ya tendría para fabricar al menos la pechera. Pero esto necesitaría tenerlo con todas las piezas, ¿vale? Con este set me piden 7 traits. Luego hay otro set de mundo, de juego base, que piden 5. Va dependiendo, ¿vale? Va dependiendo. Según sea de expansión, de DLC o lo que sea, te pueden pedir 5, 7. Así que yo, por si acaso, no me complico la vida y os digo que os aprendáis todos los traits y os quitáis de problemas. Así que, nada gente, espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Si ha sido así, como siempre os digo, os agradezco que dejéis un fantástico like para hacérmelo saber visualmente. Podéis compartirlo con quien queráis. Que difundir conocimiento es gratis y ayuda mucho a la gente. Suscribiros para estar atentos a nuevas guías de este juego y otros que vienen en camino. Y nos vemos pronto con mucho más contenido. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.